Una niña que fue sin enamorarte A justo se llama la siguiente competencia Por eso, por eso dijo Y coman nomás, coman señores, coman Vaya explicando que es esto de la tarjeta Explique jefe Atención, esa prueba es como la puntaje grupal Los participantes tendrán que contestar la mayor cantidad de respuestas Correctamente, ¿terminaron? Un ratito, un ratito Aquí se viene a trabajar, señor, no comer Javi, que esté riquísimo La sopita Hoy en este momento tengo ensayo de teatro, todavía no voy a almorzar Yo no voy a comer hasta la noche Mándeme un ratito, si no voy a terminar Yo voy a ir hasta más tarde, así que Ya están listos A mí que se hacen palabras, pero bien, pues señores Toca a ti esta competencia, gracias Oye, qué rico Un solito más No, que me he quedado con ganas Pero eso no vamos a aguantar No hay baterías que no me muero, hombre Señor Qué rico Está calientito esto Un poquito más, un ratito Ahora sí Vamos con la competencia Una mezcla Se pelaron mi ajinoma Qué sinvergüenza Sí Vamos, chicos A sus posiciones Allí todavía le han dejado el plato Se comió antes de meterla Se comía uno con bolsa Con bolsa Se ha comido Y da, el plato no se come Perdón, jefe Muy bien, chicos A su posición ¿Dónde está el resto de combatientes? Ahí, por ahí Porque vamos con Sin palabra Bueno, comenzaremos con ustedes Este, chicos Combatientes A ver Alejandra Alejandra China La China A ver Capita Podría apurar a su A su equipo ¿Quién va? Igual el capitán del equipo verde A Mario Muy bien, Mario A su posición Cuidado que son puntos importantes No tomen a la broma A que le toca del equipo verde ¿Quién comienza? Mario Hart Muy bien Vamos Mario Hart contra Mario Viribar Luego viene Diana y Ernesto En el orden Dice Tres, dos, uno ¡Eso, eso! Este es muy fácil Combate Ahí está Gentilicios Empieza Mario Hart Europeos ¿De países o de ciudades? Gentilicios, señor Gentilicios Cualquiera sea Madrileño Español Francés Italiano Portugués Inglés Alemán Danés Holandés Sueco Suizo Irlandés Escosés Proata Polaco Tres Dos ¡Ruso! Uno Cinco segundos le han dado Al señor avance Tres Dos Uno Vieno ¿Eh? ¿De Vieno? ¿Cómo es Vieno? Vienes Se dice Vienes Tiempo El equipo rojo Vamos chicos La pantera La pantera es de Viena A ver Palabras A ver Que contengan la letra Ya sea al comienzo Al centro O al final Que contengan la letra Z Chata Zapato Zapatilla Azucena Zapallo Tiempo 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 No señorita Ahí nomás Vaya nomás Me olvidaron de Superman Superman En el idioma de Pacho Pinto Superman Esa la pantera se agarra Dice Distritos De Lima Metropolitana Pantera Ate San Borja Viena Salvador Miraflores San Juan San Isidro Turco San Juan Perdón un ratito San Juan ¿Qué? San Juan Hay varios señor Miraflores San Juan del Origancho Turco Yo acabo de decir Turco No pero fue este Cuando corregimos Ventanilla Tres Dos A ver un ratito Uno Ventanilla no es un Es un distrito Según va acá Roberto Larrea ¿Qué cosa es? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es un distrito? ¿Me lo he callado? No, no, no Ventanilla pertenece a Callao Y que está diciendo Lima Sí, pero ha dicho de Lima Metropolitana Sí, por favor Pero no pertenece a Lima Si, si es de Lima Metropolitana Ventanilla no es No sería ¿Puedo cambiarlo así como Pandera se le permitió? No, no puede cambiar Señor, Ventanilla es el distrito Más grande del Callao Está bien, entonces Muy bien, entonces jefe Y la pantera ya tuvo tiempo De pensar Muy bien, entonces Punto para el equipo Rojo Él se equivocó Señor No, no Él se equivocó El equipo verde Corrección Muy bien Gracias Mario Vaya a su lugar Y entonces A ver, dice Por favor Señor Julián Julián Por favor Si vuelve usted a contar Hacer la cuenta regresiva No lo puede sacar a la calle Va, su equipo tendría que Recibir algún tipo de sanción Dice Empieza Ernesto Modelos De autos Va No marcas, ¿ah? Marcas Clio Ya No marcas es Renault Clio Va Marcas no Modelos, ¿no? Modelos Es que lo que pasa es que no puedes No puedes decir marcas Este aviso Tiene toda la razón Sí, modelos Entonces acá no, no, no Entonces tenemos un problema Acá con esta pregunta Que nos han hecho Sí, tienes toda la razón No, porque acá tendríamos problemas Obviamente con los oficiadores Comerciales Totalmente de acuerdo Vamos con otra pregunta Y dice Elementos que encuentras En una estación de bomberos Ernesto, va Manguera Escalera Bien Camión Ya Cocina Ya Casco Uniformes Tuvo ese para bajar Camarotes Insignias Colchones Cocina Cocina Ya dijeron cocina ¿Dieron? No escuché Creo que la pantera Cocina No, dijo cocina Cocina Te toca patera No, no, no Vamos, pantera Siga Botas Botas no es parte del uniforme No, no, no Es otra cosa Son botas Señor Vamos Después es casco Camisa Campana Ya Soga Hacha Martillos Ya Extintores Ya Bombas Martillo y combas La misma lógica Por favor Vamos a parar un ratito acá Ustedes no pueden hacer las correciones Y hacer las preguntas Para eso están arriba Está el jefe con sus Tres o cuatro Quince Quince Este Y otra cosa Si nosotros hacemos que se retire Señor Julián Suki Los chicos del equipo verde También tendrán que estar Muchas gracias La próxima vez que un competidor Que está participando en ese instante Corta Se va señora Muy bien Cambiamos entonces Empieza Ernesto Y dice Títulos de películas nacionales Va La ciudad y los perros Bien A su madre Ya Pinta roja Ya Mañana te cuento Ya La teta asustada Bien Tres Dos Punto para el equipo rojo Tiempo Muy bien Entre todos Ahora Alejandra No 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 Señores La prueba La gana El equipo rojo El equipo rojo Entonces gana Esta competencia Ay 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 Y esto continúa todavía Recuerden que mañana es La gran final De esta tercera temporada Y llegó el momento